Ok, era otra pregunta, que si han tenido sustos de embarazo Claro, claro Yo creo que es muy normal Sí, pero luego me dijeron que los hombres no se embarazan y ya no me pasa Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ok, ¿qué vamos a hacer? Porque no quiero ver solamente sus caras, ¿eh? Verga barca, ¿qué pedo con tu chamarra de piel? Eres muy minimalista, amigo, tienes nada en tu cuarto y un arbolito Está muy bonito eso, ¿eh? Hermano, todo planeado Más es menos, ah no, menos es más Y más, menos menos, sigue siendo más Negativo con negativo da positivo Claro En cambio, positivo o negativo Oye, ya fuera de pedo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar, ¿no? Preguntitas del chat, yo digo unas preguntas así Yo sí digo que preguntas incómodas Quiero que bailemos Andale, jalo, va, ¿te empiezas? Pon la música Dios, pon música, te lo ruego Ok, amigos, he regresado Y traigo una sorpresa Es que, guachen este pedo Me dieron este ¿Qué es eso? Es un buen pedo ¡Hola, mi pedo! Lo de Minecraft, güey Está bien verga Y aparte di el número 23 porque soy Michael Jordan Claro, ¿te lo enviaron? Sí, un zoom me lo mandó Y luego está el otro Sí, fue el Mabu Fue el Mabu ¡El otro! El otro se van a sacar de pedo, güey El otro se van a sacar de pedo, güey Ok A ver, a ver, a ver ¡Wey! ¡No! Está bien pasado de verga Está hermoso, güey Ah, mírale, puso una carta atrás ¿No has visto eso? Hola, Ed Soy Mabu23 Uriel Mendoza Soy seguidor tuyo desde tus inicios Cuando empezaste con Mambalán Y el canal de YouTube Ya han pasado casi 5 años después de eso Solo quería darte esto como forma de agradecimiento Y de admiración a ti Darte las gracias por sacarme tantas sonrisas Y haberme hecho reír tantas veces Quizás no me lo creas Pero el contenido que haces Me ha ayudado tantas veces En aquellos momentos En que todo lo veía gris En aquellos momentos En que me sentía mal Triste Solo Y aún me sigue ayudando Cuando me siento así Aún me siento así Neta, de corazón Te digo muchas gracias por todo De te quiero un chingo Ugo Posdata, come frutas y verduras Y toma agua Posdata 2 Hay dos fungos iguales Me gustaría tener uno de ellos firmados por ti Si es que no es mucha molestia Ah, ok Yo también por eso me pregunté ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué mandaste? Sí, sí, sí Está muy peor, amigo Muchas gracias, Mabu De verdad se aprecia mucho, hermano Hola, verga Verga, qué mal pedo, güey Le puse al re peor A huevo Quedó verguísima Está perro Sácalo de la caja Yo quiero verlo por fuera No Pierre su valor Pierre su valor No vale nada, Roberto Nah, está bien chido, güey Está bien bueno, güey Está perrísimo ¿De qué es la textura de qué, güey? Es como una telita No sé, como No sé Ah, está hecho de tela Verga, güey Está hecho de... Está perrísimo Sí se mamaron Sí se... Ok, preguntas incómodas del chat para nosotros Ok, chat, tienen que poner preguntas Creo que me saqué un grano Ah, sí Sí Wow, empezamos con lo incómodo ¿En realidad sintieron placer su primera vez? ¿O fue más por no quedarle mal a la otra persona? Mi primera vez fue un desastre La neta Mi primera vez no me gustó nada, güey Nada, la odio La vida fue... O sea, yo no tenía condón A mí se me paró A mí se me paró Porque fue la primera vez Que vi unas chichis en persona Pero de ahí en fuera Verga Sí, no Yo no voy a contar detalles Solamente voy a decir que fue un desastre Yo sí sentí rico Yo sí les cuento detalles Era así la... Sí A la verga Barca Yo tuve que parar Porque la osa como que le dolía La lastimé Uy, uy, uy Uy Calga de... Calga... El dotado, no el dotado No, no, yo creo que... No me gustó, güey Porque me ponía de pie Y la morra se levantaba con mi pene Ok, era otra pregunta Que si han tenido sustos de embarazo Claro Sí Claro Yo creo que es muy normal Sí, pero luego me dijeron Que los hombres no se embarazan Y ya no me pasa Ok, alguna vez una mujer Se ha decepcionado de su... De su actuación De su rendimiento Como... Como... Ya, sexual Sí Yo sí he decepcionado A mí no me lo han dicho Pero estoy caer seguro que mínimo una Sí Pero lo saben Sí, claro Es como de... No manches, me gustó un buen Bueno, ya me voy a dormir Ok, lo menos que han durado Yo creo que unos 3 minutos 30 segundos No mames O sea, no sabe durar poco Para hacerte un hecho Pero cuando estás caliente, güey Verga Es que sí hay días en los que dices No mames Ahora sí Ay, hijo de su puta madre Ya es hora Te explota la pinche verga Ok, ok, ok Aquí les va una buena ¿Han tenido algún tipo de acoso Incluyendo homosexual? Es lo único que se me ocurre Ok Sí O sea, bueno, no Es que no fue acoso, güey Eso ya casi fue violación Y yo iba con mi novia de ese momento Íbamos agarrados de la mano Aquí por donde yo vivo Bien tranquilos Y pasa una señora Viejita, güey O sea, más de 60 tenía Ya estaba canoso Y ella viene hacia mí Yo voy así Caminando normal con mi novia Y la señora hace así O sea, pero de acá abajo Así, güey Y me agarró la verga Hasta mi novia ¿Qué? Bueno, por ejemplo A mí me ha pasado Que sí he tenido de que Vatos que son homosexuales Queriendo que yo Porque hay muchos vatos homosexuales Que quieren con un heterosexual Me ha pasado de que sí Si he tenido algo Por ejemplo Había un vato Cuando yo trabajaba en la tienda Que yo sabía que era puto, güey O sea, yo sabía O sea, es que Sí, sí, sí O sea, se sabe, güey Se sabe Creo que sí me lo has contado Ajá Era muy amable conmigo Y pues yo tampoco Me voy a hacer mal pedo Porque pues aparte es un cliente, ¿no? Este, entonces de vez en cuando Nos metíamos al baño Y cogíamos Pero, o sea, nada más ¿Se han besado con algún hombre? Sí Yo no he besado Ha sido Pero O sea, yo me he besado con Juan Pero fue por retos también Entonces no vale Pero, por ejemplo Tengo a mi amigo Donovan Que nos besamos diario Cada vez que lo veo Entonces No, es en serio Este pendejo dice la verdad O sea, es como Ya en un pedo de que Roberto ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Esto dejó de ser divertido ¿Cuándo fue la última vez que cogieron? Yo ayer Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo ¿Tu marca? En fechas Tiene Tu marca fue apenas No te hagas pendejo Lo del gym no me la trago, ¿eh? Hace como una semana Ok Hola, virga Desde que se fue Just Su roomie Para los que no entendieron ¿Ustedes tienen algún fetiche? Uh Sí, pero pues No sé No sé si pueden contar en directo Puede Dilo por Juan Dilo por Juan A mí la pinche mierda Ok La compra más rara que han hecho en internet Los rollos de papel con dólares Compré una caja con 40 rollos de papel de dólares A la madre Yo no compro cosas raras en internet Una vez compré una correa para mi pez ¿Qué? ¿Una correa para tu pez? ¿Cómo se la pones? Era como una pechera, por así decirlo La se tenía para que atacara la cara ¿Cómo se la pones a un pez? Es que se lo ponías al pez Y lo podías mover así en la pez Pero Eso es abuso animal, hijo de puta No mames Qué ver Más raro que han hecho por dinero O sea, yo, por ejemplo, en ese caso A ver, digan ustedes Nada O sea, yo, lo único que hice una vez por dinero Fue sexo normal Pero O sea O sea Te prostituí ¿Quién es tu de la amiga? Pues hazte cuenta que se llama Donovan Pues Es que es otra prima La verga no, madre O sea, hablando Es que Ok, no soy del norte Pero es que también el sur pasa eso Tengo otra prima que era mayor que yo Cuando veíamos Dragon Ball Z Nos acostábamos todos Porque estábamos ahí acostados Y pues ella siempre agarraba de que se acostaba conmigo Se tapaba Agarraba mi mano Y me hacía que la debiera Y ya luego me decía que Me decía luego que ya no Que no dijera nada Y me daba dinero Y pues yo ¿Se dan cuenta de que si fuera al revés De que un vato a uno Ah, claro Sería completamente diferente Sí Ya tendrías un hilo en Twitter Sí, fácil, fácil ¿Qué es la plática más extraña e incómoda que han tenido con sus padres? Yo con mi mamá Decirle acerca del primer embarazo Que tuve ¿Cómo fue? No me acuerdo exactamente Pero fue así como O sea, haz de cuenta que yo estaba en mi cuarto Haz de cuenta que creo que fue el primer día Ni siquiera duré como dos días de que empezarlo ¿Qué? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Yo 18 Mami, tenías como 18, sí Yo nada más miré a mi mamá y le dije de que Le dije de que a más la cagué Y dice, ¿qué pasó? Y dice, la embarazaste O sea, ella luego luego la embarazaste Y le dije, ajá Dice, estás bien pendejo Y se fue Pero fue incómodo Porque pues no sabes qué de cómo la ves después ¿Sabes? Claro, claro Pero es que yo creo que eso está más culero, güey Cuando no te la hacen de a pedo Y es como de A mí El día tengo dos en mi cabeza Y las dos en con mi papá Mi papá es un señor mucho más mayor que yo O sea, lo normal es que mi papá es más grande que yo, güey No, o sea, mi papá me lleva 50, yo creo más o menos Mi papá ya me lleva 10 50 y tanto ¿10? ¿10? Bueno, no sé si es mi papá de verdad Pues estos temas de sexo Entonces como que Nunca los supo manejar bien conmigo Me acuerdo que una vez mi papá entró Y yo estaba con una morra Y la vieja yo le dije, métete al baño La vieja no tenía O sea, estabas a mi desnuda de la cintura para arriba Yo le dije, métete al baño Y la vieja como, no, no, no Y se hace detrás de la puerta Y da la casualidad de que llega mi papá Entra a mi cuarto La luz estaba apagada Y el interruptor para prender la luz estaba ahí Entonces, prende la luz Y se queda como, buenas noches Pero no hablamos de eso Ese día mi papá me dijo que su mamá no se entere Y ya Ah, la verdad Pero lo que pasó fue Como una semana después Él y yo íbamos en un bus Era un bus pequeño Como de 10 personas O sea, si empiezas a platicarte de él Y de la nada empiezo a decirme Lo del otro día no me gusta Y comienza a platicarme A ver, platicar el sexo En ese bus A mí me pasó algo similar a lo tuyo Pero al revés O sea, yo fui a la casa de la chava Yo me estaba cogiendo a mi papá Y la chava Después me agarró Me metió a la casa Y la madre Estábamos en el cuarto Y de repente Escuchamos que entra alguien, güey Por la puerta Verga, güey Se me paró el puto corazón, güey Me paré en putista de la cama Y digo, güey Porque ya estaba en el segundo piso Le digo, ¿qué hago? Brinco de la puta ventana Bueno, típica pinche película, güey De verdad Y agarro, güey Y dice, no, no, no Métete al clóset Digo, no, ¿qué? Pon tu puto clóset Era una mierdita Dice, no, métete, métete, métete Me agarro y me meto Y ahí estoy yo así, güey Así te lo juro Estoy así sentadito Y en eso entra su papá Y le dice ¿Cómo te sientes, mija? Y de que Mal papá Pero no me vieron No, no me vieron Ahí me quedé Hasta como unos 10 minutos Porque dijimos Verga Por si se regresa otra vez Espérate Y ya luego pasó Lo que tenía que pasar Y pues Luego le conté a mi mamá Cómo estaba embarazada Bien, bien, bien Ahí ¿Tú, Barca? No, gran cosa Es que como casi nunca Platicaba con mi papá De casi ningún tema Nomás una vez le pregunté Cómo se pone un condón Y me hice un pinche desmadre O sea, agarró un plátano Y digo No, 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 gracias Y de ahí ya no toqué Se sacó su pito Y dije Mira, hijo Vamos, te voy a poner Mira, te voy Mira, ahora te lo vas a poner Y te voy a enseñar Cómo se pone con la boca Alguna vez le tocaron el pito a alguien O sea, sin querer Se la empecé jalando Ah, caí de boca Ah, me sigo cayendo O sea, sin querer Me abrí las nalgas En su pene Y me penetró Y o sea Yo es que tenía el pene muy grande Y cómo era tan grande Me atoré Yo intentaba salir Si tuvieras madrastra Se la cogerían Pues no, pendejo Yo tengo madrastra Y me cagas Nah, o sea Porque sería como O sea, primero que todo Tienes que pensar en que Pues vas a traicionar a tu papá ¿No? O sea, está culero Tienes que pensar en traicionar a tu papá Vas a meter el pito Vas a besar lo que besó tu papá, güey Pero para eso es secundario Lo primero es traicionar a tu papá No quieres traicionar a tu papá, creo yo O sea, yo Obviamente no lo harías por eso Pero es como Desde ahí te debería dar asco Ni siquiera pensarlo Ya, cálmate, Roberto Cálmate Es una pregunta No, madre de cara Aquí es lo más idiota Que han hecho Para impresionar a una mujer O sea, estamos hablando Llevar rosas No es hacer algo idiota Hacer algo idiota No sé Pintarse Salir a una marcha Todo pintado de azul No sé Pues algo así No sé Algo estúpido sería como Por ejemplo Tuve una novia de como tres días Y al segundo día fue conocer a sus papás Y al tercer día terminé con ella Entonces fue muy estúpido Porque pues O sea, qué cool que conocí a su familia Pero pues al otro día Terminamos Porque la encontré fumando Y no me gustaba que fumaba Así que la terminé Muy bien Y sabes por qué la cortaste Sabes por qué la cortaste Porque tú sabes lo que es bueno para ti Por favor Ey, ey, tú Ey Cálmate 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 ¡Gracias!